¿Te gustó un video? ¿Te gustó? Me gustó mucho. ¿Te gustó? Muy bien. Muy bien, muy bien. Mira, yo soy muy bravo. ¡Valiente! Solo los valientes se hacen. ¿Qué? ¿No quieres que vuelva salvo, sano y vivo desde México? ¿Quieres que yo hago? ¿Quieres ver un video mío? Si alguien mexicana quiere un chico indio un hombre indio, aquí estoy. Porque ella no quiere ya. Hola amigos. Namaste. Y bienvenidos a nuestro canal Nari Cultura India. Me llamo Nari. Me llamo Kuzbu. Y hoy, mira, primero, queremos pedir disculpas que desde hace mucho no hemos hecho ningún video. Porque ya estábamos, estuvimos muy ocupados con mi nuevo negocio que recién empecé por tema de COVID. Hay que, también hay que seguir con otro, otro digo, negocio. Porque el negocio principio que tengo de turismo ya, como sabes, no funcionando ahora no llega ningún turista de fuera exterior a la India. Así que hay que, hay que, hasta cuando uno se puede esperar. Así que pensé en otra cosa y después por final, desde abril estábamos haciendo una, digo, estábamos trabajando en restaurante y por fin, ya tenemos un de julio, nosotros abrimos nuestro restaurante y se va bien. Se va bien. Y muchas gracias por todas sus felicitaciones que han dado por Instagram. Si ustedes nos siguen a nuestro Instagram, está aquí. Bueno, ahora el último video que hemos hecho fue ya casi mucho tiempo. Y sobre qué era? Qué parte de este video? Harapío. Harapío. Y, you liked it? Yes, I liked. You liked it. Ok, ahí les gustó y me dijo que también quiere ver quiere hacer un... quiere dar una reacción de este video. You also want to give a reaction on that video, ya. Así que pensamos por qué no, empezamos a ver, Segundo, como se dice, Nadi Cultura Indiaca, second season of Reaction, start again. Second season. Segundo, como se dice, season en español. Segundo season de Nadi Cultura Indiaca sobre Reaction, vamos a empezar hoy mismo. Corona que third wave, ahora apuna, second season. Season, sí, también. ¿Y cómo va el corona? Dice que en muchos de los países hay tercera ola, tercera ola, ¿no? De corona. En India por ahora está muy bien y muy pocos casos. Hoy, por ejemplo, teníamos solo 10 casos en mi ciudad, que antes hace dos meses era 4,000, 4,000 casos. Bueno, ¿cómo se llama? Ya. ¿Y nos encantó, nos encantó este video de Haripio? Sí, nos estamos muy, estábamos muy divertidos mucho con mis primos, segundos y mi hermano, y ahora vamos a ver cómo va a ser este video. El video se llama de lo mejor que hay en México, viva el Caripio, ¿sí? Y el enlace de este video está acá. ¿Empezamos? Bueno. Vámonos. Vámonos. ¿Qué? Olvidaste todo, ¿eh? En estos. Bueno, empezamos, chicos. Uno, dos y tres. ¿Qué hace tomar? ¿Cómo se llama? Los dos y tres. Parece como es como una WWE. Plaza de Toros. Si no entiende algo, usamos mi hermano de pregunta. Ok. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 Es son Waze. Waze no, Toros. ¿Toros? son muy peligrosos todos son son weis no son no hay vaca aquí empieza no te sabes con quién quién se gana yo lo mínimo una persona tiene que quedar para ocho segundos no si es no si es no si es no es mi me parece que es el record que una persona que ha quedado para mucho tiempo me puedo comentar en comentarios peligro pero ¿qué es? murita de galena seri mundial versus voces si claro es una lucha entre los dos animal y el animal social si los pies están de que ella ganó si no se iba a caer los pies están ¿cómo se llama? está pegado ella se ganó uy, uy, uy no está parando no está parando bravo, bravo ahora sí lo que quedó sexto sentido oh, six cents pírito de San Andrés uy, 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 uy uy, uy, uy es peligroso uy, sí sí muy tranquilo con blanco muy tranquilo me parezco guapo guapo no está parando nosotras es un un dos un ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bravo, bravo. Se ve muy divertido, pero es peligroso, es peligroso. Sí. Hay que hablar de aquí. Sí. 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 Se perdió, se perdió. Uy, 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 uy. Sí. Maníaco Chontita de Kuitzoku. Qué nombre son ustedes? Sí, 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 sí. 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 Un frío. Recuerdando al dios, señor. Qué hombre. Falmita de Jotelgo. Creo que es el nombre del lugar. Yo tono y... yo sé. Los dos son flacos. Oye, 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 oye. Cual sigue, oye, oye. Muñeco, no? Guapas. 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 Oye. Mexicanas. Chicas mexicanas guapas. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen así cuando veo que viene alguna chica? No, pero es muy bonito. Sí, me parece. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Eso está haciendo algo? ¡Lo que está haciendo algo para que! ¡Botles, botles! ¡Botles, botles! ¡Botles, botles! ¡Qué es lo que está haciendo! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenos! ¡Voy! Es que hay que ver, hay que ver, aunque no hay apoyo a estos deportes, pero se ve que una vez en la vida hay que hacer una experiencia así, de ver, en realidad, en el cuarto de ganache. Gracias por ver el video. por ahora por ahora nadie se murió está bien no hay lesión amor pequeño casa droga ya soy acostumbrado de ver eso ya estoy acostumbrado porque hemos visto esto es segundo vídeo así que con estos acrobat acrobacia yo siento bien quien es el signo que viene en sombrero express poquito de chalcarcingo y la verdad se ve peligro o peligroso aquí está así así es así y así es debe balance uno y ah tranquilo muy bien muy bien muy bien ¡Suscríbete al canal! muy bien con jita número p con m, borrita, bajo, no sé cómo funciona, pi, e, q, cualificación, perdió, así es, no sé cómo funciona eso, me puedo comentar en comentarios que significa pi, i y q, resultados, muy bien, lindo vídeo no, aquí en India tenemos una tenemos un mes sagrado de que está dedicado al dios shiva y dios shiva tiene un vehículo aquí tenemos nosotros los dioses tiene vehículo como tigre alguien tiene rata y uno tiene como se dice una vei o un toro un toro mejor dicho un toro así que aquí está son como sagrados sagrados y también están sueltos en la calle y no se pasa nada nunca a veces a veces en una vez en dos años tres años se pasa algo de que ellos están enfadados o se han hecho algún problema problema va alguien en la calle pero normalmente son muy tranquilos son muy tranquilos y es como allí en muchos de los lugares de la India los toros vienen con un santo sí y también te decía tu futuro que tú dices algo en su oreja al toro tú decir algo si quieres saber algo que mira si va a casar mi hija en estos dos años tres años que tú tienes que decir así en su oreja y después el toro decía así o así así que yo no sabía que también en los templos de india tenemos una estatua de toro que es vehículo de shiva que es el dios de hindús y siempre es una hay una costumbre que nosotros a nosotros decimos algo así en su oreja al estatua como mandar mensaje al shiva así es nuestro crecimiento 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 se dice no si creen perdón así es nuestro creencias creencia sí sobre sobre esta cosa así que muy bien vídeo que te gustó sí te gustó muy bien muy bien muy bien así no a mí también me gustó ese sirvain kiloguer sacate en ese toque y tren ingles ni por ti y así es muy peligroso es muy peligroso y no apoyo no apoyo este tipo de juegos pero se ve muy lindo y muy divertido y muy divertido es muy peligroso es muy peligroso es muy peligroso es muy peligroso sí sí valiente solo los valientes se hacen eso bueno chicos si te preguntes ¿cuál es el entrenamiento? no quieres que vuelva salvo y sano y vivo desde méxico o qué quieres que yo hago quieres ver un vídeo mío haciendo estos esos niños que saben la que quieras, no quieres, no quieres ¿qué quieres ver un video? yo no quiero porque enseño con los adolescentes de los niños y ya que tienes que hacer lo que no quiero aprender un poco más o incluso en nuestros campos y hay que irnos en el y queаются un intento y ellos aprenden como haremos desde cuatro o cinco o seis años no quiero estar como diciendo, no estoy diciendo mi si alguien mexicano está interesada, mexico te gustó ¿mexicanas? ¿mexicanas? si te gustó no te gustó, no te gustó ¿mexicanas? no te gustó Diana quiere un chico indio, un hombre indio, aquí estoy, porque ella no quiere ya. Quiere que yo esté en este juego de Caribeo. Caribeo. Bueno. Adiós amigos. No, 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 adiós. Adiós amigos. No quiere. No, no, no. Adiós. I'm joking. No, no es un chiste. Adiós. 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 Adiós.